Italia comienza los ensayos clínicos de su vacuna en humanos. Una mujer de 50 años cuya identidad no se ha revelado ha sido la primera voluntaria a la que se inoculó este lunes una primera dosis de la vacuna en un hospital de Roma. Francesco Valla, el director sanitario del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spalanzani, señaló que si todo va bien, habrá una segunda y tercera fase de experimentación que probablemente se realice en un país de Latinoamérica, donde el virus está en fase de crecimiento. No quiso adelantar fechas concretas sobre cuándo la vacuna podría estar lista para su uso masivo, pero aclaró que si todo va según lo programado, esperan poder tener la vacuna de manera comercial en la próxima primavera. La vacuna ha sido creada, producida y patentada por la empresa biotecnológica italiana Reizera. La compañía tiene una capacidad de producción de millones de dosis y ha anunciado que dará prioridad a Italia para su distribución.